¿Pero es seguro? Claro que sí, mamá. Y ella no tiene ninguna duda. Sé que es mío. Pero mira que te hablamos de la necesidad de usar el bendito condón, Adrián. Mira ahora las consecuencias. Y de una muchacha que ni siquiera es tu novia. Ser padre es algo muy serio, mi hijo. Eso hay que planificarlo muy bien. ¿Y ahora qué me hago, mamá? ¿Cómo voy a mantener un niño? Si todavía estoy estudiando. Eso, debiste haberlo pensado antes. ¿Y si decías tenerlo? ¿Qué me hago? Asume, Adrián. Asume. Y cuando tengas edad laboral empezarás a trabajar. No te queda de otra. Pero lo importante ahora es que vas a ser padre. Y eso va a cambiar tu vida. ¿Y por fin qué te llegaron? Ay, qué situación. La madre está destruida. Y la muchachita se llama Claudia. Ay, pobrecita. Me dio tanta pena. Pena, ¿no? Pena. Sí. Eso es problema de ellos. Lo de nosotros es velar porque los planes de Adrián se cumplan. Él tiene que seguir estudiando. ¿Y te dijeron si se lo va a dejar? Bueno, Lázaro, esa es una decisión que hay que pensar muy bien y resolverla entre todos. Mira, Marina. Adrián es un muchacho. Un niño. Nosotros tenemos que pensar qué es lo mejor para él. Y tú sabes qué cosa es. Lázaro, por favor. Esa niña es muy joven. Un aborto es una cosa muy peligrosa. Mira, Marina. Yo veo que las mujeres se hacen interrupciones como algo normal, natural. Y no pasa nada. Ella no se va a poner tan fatal, ¿no? Es verdad que hay mujeres que se hacen abortos como si fuera un método anticonceptivo. Pero ni se imaginan el riesgo al que se ponen, Lázaro. Entonces la decisión recae en ustedes de las mujeres, ¿no? ¿Y qué pinta Adrián, chicas? ¿Qué pinta Adrián aquí a catar lo que diga ella? Yo no puedo creer lo que estoy oyendo. Chico, compórtate como un hombre. Deja la blandenguería esa que ya tú estás bastante grandecito. Cuando vienes a ver, Claudia te va a dominar. ¿Y por fin qué te dijo ella? Papá, ¿cuántas veces se lo tengo que repetir? Dime cuántas. Que ella lo quiere tener. Ay, mamá. ¿En qué ligo tú nos has metido a nosotros, muchachito? Ay, mi madre santa. ¿Está bien? No nos va a quedar más remedio que enfrentar esta situación tuya. Tu mamá y yo vamos a ocuparnos de las cosas que hay que comprar. La cuna, los culeros. Todas esas cosas que se necesitan para el paritorio. Eso sí. No puedes dejar los estudios. Ay, papi, mira. No estás entendiendo nada, mira. Claudia tendrá que pedir una licencia en la escuela. Me aseguró que su mamá la ayudará. Que ella continuará sin ningún problema. ¿No hay problema con eso, chico? Ninguno, claro. Con el dinero que tu mamá y yo le vamos a pasar. ¿No? Facilito todo a pedir de boca. Y seguro que ella está de acuerdo con todo eso. ¿No? ¿De verdad, tí, te parece que eso es suficiente? ¿Qué cosa? Después no le pidas que se comporte como un hombre. A finca, ¿viste? Ponte duro. ¿Viste? Buenas tardes, madre. Buenas. ¿Qué es esto? Oye, mi Claudia, ¿cómo está? ¿Cómo marcha el embarazo? Nada, ya le he de ver dinero que Pipo me dio para mandar a ser los culeros. Falta nada más la cuna del coche. Pero bueno, ¿y cómo está ella? ¿Cómo está el bebé? ¿Ya se sabe qué sexo es? Ay, mi madre. ¿Puedes creer que ni se lo pregunté? Le di el dinero y hablamos de lo que faltaba para la ganastilla y ya. Se me fue completamente. Adrián, tú vas a ser padre de esa criatura. Y hay cosas elementales por las que te debes ocupar ya. ¿Sabes algo, madre? Hubiese sido mejor no haber pasado por esto. Sabes, te puedes imaginar. ¿Qué es tener un niño con una muchacha que ni siquiera conoces bien? Pero bueno, parece que para acostarte con ella no te molestó no conocerla bien, ¿no? ¿Por qué no te protegiste? Esa criatura que viene en camino no tiene la culpa de la irresponsabilidad de ustedes. Aprovecha y empieza a acercarte a Claudia para que la vayas conociendo mejor. Pero la mamá... ¿Qué pasa? Ya, ya. No te vas a luchar. Es que tu mamá no entiende eso. Nosotros los dos nos vamos a ocupar de que no le falte nada. Eso es lo que siempre se ha esperado de un padre, ¿no? Bueno, pues, menos, por si no lo saben, el dinero que aporta un hombre no es lo que lo convierte en padre. Bueno, chao, chao. Marina, Marina, pero tú me contigo. ¿Son ideas mías o tú me estás evitando? Ay, no es eso, Lázaro. Es que llevo días tratando de hablar contigo, buscando el mejor momento para... Oye, oye. Dime qué cosa hay. Que no me parece correcta la forma en que estás aconsejando a Adrián con respecto al embarazo de Claudia. Ay, ya, vaya. Y dale con Claudia. El tema obligado en esta casa últimamente. Ya yo te dije que nosotros estamos cumpliendo con eso. ¿Cumpliendo? ¿Cumpliendo de qué, Lázaro? Darle dinero no la va a hacer, padre. ¿Ah, no? No. ¿Y qué es lo que tú quieres, chica? Ya yo, si tú no te has dado cuenta, a Adrián se está ocupando de esto. ¿Tú no lo has visto? No, no se está ocupando. Estaré muy preocupada, pero no se está ocupando de nada. ¿Y qué es lo que tú quieres, Marina? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando él termine sus estudios y empiece a trabajar, entonces sí se va a ocupar de todo eso. Será demasiado tarde entonces, Lázaro. Él tiene que empezar a asumirlo desde ahora. Y más cuando nazca el niño, cuando empiece a crecer. Darle dinero no es lo que lo va a convertir en padre. Pero además, Lázaro, nuestro hijo no va a ser menos hombre por demostrarle respeto y consideración a la madre de su hijo. Eso sí lo va a convertir en padre. Mira, enciéndome el ventilador, anda, la que ya me estoy hasta ahumando. Dale, enciéndome el ventilador. Haciéndolo tú. Bueno, la paternidad responsable es aquella que el padre debe tener ante el niño en la solución de su problema. Es decir, en la responsabilidad de la escuela, en la subeducación, en la educación formal. Es toda aquella actitud que deben de tener los padres con los hijos para con ellos en todos los sentidos de la vida, en lo material, en lo espiritual. Para ser padre hay que ser responsable. Y cuando tiene un hijo, hay que ser responsable. Bueno, ya la palabra lo dice, que se ocupe de sus hijos, que se preocupe por ellos, no solo en el ámbito social de sus hijos, también financiero, que tenga con ellos un seguimiento. No solo, porque siempre asumen a la figura de la madre como la que tiene que estar al lado de sus hijos, pero el padre también juega un papel importante. El concepto de paternidad responsable implica muchas cosas. Desde que nace, empieza con atender al niño, hasta ser tú la escuela de él. La paternidad responsable es el concepto que se refiere a la relación que establecen los padres con sus hijos e hijas. Interviene desde antes de la gestación, planificando de forma consciente el momento de ser padres y abarca la crianza y desarrollo de ellas y ellos. Van más allá de la manutención económica. Se refiere a la ternura, a la comunicación, al apego emocional hacia sus hijos e hijos, además de transmitirles experiencias, vivencias y emociones a su descendencia. Es tarea de la familia, de las instituciones sociales, de los medios masivos de comunicación, lograr que en los imaginarios sociales el rol paterno ocupe un lugar tan alto como el rol materno. Recuerde que este es su programa Cuando una mujer, un espacio para meditar. Nosotros solo le proponemos el camino a transitar, ese, lo escuche usted. Nos vemos la próxima semana. Los espero. Mientras duerme a la muñeca en el sillón, los varones van a matar, perrear. El almanaque, la familia y la tradición le acostumbran a ocupar su... le acostumbran a ocupar su... ... ... ...